Bienvenidos, no hubo consenso para un acuerdo nacional propuesto por el Centro Democrático para salvar al menos dos de los seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz objetados por el presidente Iván Duque. El proyecto por decisión de la mesa directiva encabezada por el senador Ernesto Macías Tobar pasará a la Corte Constitucional para que este alto tribunal resuelva el trámite de las objeciones. Los partidos Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libre y ASI, aliados del gobierno, rechazaron la posición de los senadores que se opusieron a las objeciones presidenciales. Insistirán en que las víctimas deben ser reparadas y que quienes cometieron delitos por narcotráfico después de la firma del acuerdo deben ser extraditados. Los partidos de coalición del gobierno y el Ejecutivo afirmaron que la suerte del proyecto de la Ley Estatutaria de la JET quedó en manos de la Corte Constitucional. De 108 serían 55 miembros, los 47 votos están lejísimos. Entonces, lo que significa esto es que un artículo que antes tenía mayoría para hacer una ley estatutaria con las objeciones vuelve a tener un segundo debate y no tuvo las mayorías y por lo tanto no puede existir y sale de la vida jurídica. No se logró consenso a los seis artículos objetados por el presidente Iván Duque y por razones de índole legal será ese tribunal el que dirima las diferencias. Cuando hay divergencia entre la decisión del Senado y de la Cámara se archiva el proyecto. En este sentido, como no fue objetado todo el proyecto de ley, sino unas determinadas disposiciones, esas disposiciones en interpretación del gobierno deben ser archivadas. El texto del proyecto de la Ley Estatutaria completo será enviado a la Corte Constitucional en los próximos días.